Hola como estan githubers Hola como estan Hoy vamos a hacer un video de minecraft Esta es mi skin No voy a jugar estos Bueno este es creativo y estos dos no Porque ya estan comenzados Perdón por eso No vamos a jugar estos tres Vamos a crear un nuevo mapa Sorbrebre Comenten si quieren Si despues quieren que lo cambien A dificil Normal Fácil O este Piso Ahorita lo voy a poner en normal Voy a poner una semilla Pues no voy a dejar que ustedes ven Después en el video Le voy a decir cual es semilla Si esta es la semilla Si quieren saber Si esta es la semilla Si quieren saber Los videos en mi canal Ya Bueno no mi canal Porque esta es la cuenta de mi papá Por eso Digan a sus amigos Que vengan a jugar Yo hablé inglés Yo hablé inglés también Pues si quiera Comenten Si quieren que hable inglés A Mis comentarios Ponen Seis de salvador A ver Como yo soy un pro A este juego Como ya estan viendo Jejeje Disculpen Disculpen Si la todo Sea mal Si 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 Una regla Bien Importante Nunca hacer cosas de De Madera Entonces Estuviera gastando Sus Madera Pues Lo que uno que quieres hacer Es agarrar un pico de madera Y Agarrar Stone Comenta BELOW For the people that only talk English If you want me to talk more English Cause they could talk English If you want to get a girlfriend Just tell them If you want to get a girlfriend Hey is your name Google? Cause that's everything I'm searching for So Me I'm using To I'm using To ¡Suscríbete! 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 Mira, la semilla si funcionó Aquí está la aldea Ya que estoy aquí voy a agarrar un poquito de madera Aquí hay Una aldea con zanahorias Es lo único que Todo jugador Necesita A comenzar Igual con zanahorias Perdonen que un poquito de lag Porque mi teléfono es un something No es un iphone Esto es casi todo lo que necesitamos Y como ven por eso vamos a hacer una farmacia Así lo vamos a tener en nuestro Para que solo haga eso Si no les gusta Si no les gusta que roben esto Porque es como saqueando Comida gratis Yo me la llevo porque todas maneras no hacen nada No lo ocupan algunos youtubers Solo se lo dejan ahí Porque No se porque No se porque Yo se cada cosita Cada cosita Cada cosita De este juego Sé cuando salió Sé todo Sé todo lo que hay en el juego Las abejas ya están cerca de venir al juego Y las abejas Zanahorias Eso es lo que más necesitamos Para atraer Cerdos Pero ya sé que podemos hacer con eso Los podemos atraer con esos Pero Pero La zanahoria Es buena Puedes hacer pociones De visión nocturna Con la zanahoria Por eso las estoy agarrando Este castillo No sé Para que son Solo miedos Porque no hay Ni un cofre Adentro No hay Ningún Cofre En estos No sé Para que Los hacen Un mapa Ahorita Ahorita voy Perdón Por eso Mi papá Vino Y me preguntó Que estaba haciendo Yo me llevo esto No sé Si lo van a necesitar O algo Ya se está Haciendo De noche Pues voy a dormir Aquí Aquí Esta aldea es bien pequeña, me gusta, no es tan grande, me gusta mucho esta aldea, voy a vivir cerca, pero no tan cerca, porque si no, no sé, me estoy lagueando, di unos lagueos, mi familia es muy pobre pues, quiero hacer videos como los youtubers, los que ganan mucho dinero y conocen a MrBeast, el gana mucho dinero solo haciendo videos y por eso quiero hacer un canal grande para que youtube mide dinero. Gracias por ver el video. Que voy a vivir como algo aquí. Oh mira, ya voy a dejar este video, solo voy a hacer una mini casa porque este video va a ser muy largo, perdón si este video es muy largo, si van al canal de Luzu, yo quiero hacer una serie como la que él tiene. Es muy buena la serie, siempre veo cada capitulo, me siento, me acuesto a verlo. porque los videos son muy buenos, no sé si esta viendo esto, hola, soy un fan tuyo, solo tengo 11 años, le cumplí aquí el día del padre, ese es mi cumpleaños. y Luzu también, Luzu, y Fernan Flo, cuando van a jugar a PUBG, me recuerda a esos videos viejos, me suscribí cuando, me suscribí cuando estaban esos afuera, o cuando apenas conocisteis, o cuando conocisteis un poquito más a Fernan Flo, cuando ya eran amigos. Ya voy a dejar este video porque va a ser muy largo. Ahorita solo voy a poner Paz y voy a hacer esto. El siguiente episodio vamos a seguir, gracias por estar aquí, bye.